En el marco de la toma de protesta del Comité Municipal y Estructura Seccional de Red Jóvenes Actopan, Cápsulas Informativas platico con Víctor Hugo Silva Muñoz, Secretario Estatal de los Jóvenes de Movimiento Territorial y con Oriálvite Velázquez, Presidente Estatal de Chaviza Revolucionaria, quienes opinaron sobre dicho evento. Hoy estamos en un evento muy emotivo, donde se nos transmite ese compromiso y esa convicción que es servir a la sociedad de los jóvenes. La participación de los jóvenes va en incremento constantemente. Es un reto para nosotros como dirigentes estatales el integrar jóvenes a las estructuras priistas, pero es algo que hemos venido haciendo porque los jóvenes confían y se les apoya en una organización donde ellos pueden participar dentro de la política. El compromiso es apostarle al proyecto social, un proyecto personal, sino trabajar para resolver las problemáticas externas, fortalecer al interior del partido la unidad, invitar a los jóvenes a que se involucren, que crean en ellos y que el partido impulse el proyecto de los jóvenes.